Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, hay modos de atraer mujeres incluso sin decir nada. Querido estilócrata, ¿alguna vez has sentido que lo has intentado todo para atraer? La atención de una chica, pero ella no parece saber de tu existencia. Tal vez estás haciendo algo mal y necesitas realizar algunos cambios. Recuerda que no nacimos sabiendo cómo actuar. Debes saber que no toda comunicación debe ser verbal. Puedes llamar la atención de la gente, tanto de hombres como de mujeres, sin decir una palabra. Si hablas todo el tiempo, es posible que se fijen menos en ti. A diferencia de que si estás callado. Porque las personas que hablan con frecuencia, con el tiempo, son ignoradas. Es por eso que para lograr que una mujer se fije en ti sin hablarle, puedes realizar algunos métodos de comunicación no verbales para intrigarla y que quiera iniciar una conversación contigo. Así que, quédate, ya que a continuación, te diremos lo que debes hacer. Pero antes, te invitamos a adquirir nuestro curso de apreciación de los vinos. En nueve videos, te enseñamos cómo beber y apreciar los mejores vinos. Es parte de la educación de cualquier hombre. Y solo por 200 pesos mexicanos. Te dejamos la liga o puedes buscarlo en estilocracia.com. Ahora sí, comenzamos. No necesariamente debes vestirte con marcas de diseñadores famosos. Ni gastar tanto en ropa. Simplemente, vístete con ropa que te quede bien. Que no tenga manchas o agujeros. Y que no esté muy pasada de moda. Así es. No te preocupes demasiado por las marcas. Una chica que vale la pena, no se preocupará por la marca de ropa que utilices. Pero todas se fijarán en cómo te vistes. Así que, solo asegúrate de que te vistas de tal forma que no solo no le dé vergüenza andar contigo, sino que también se sienta orgullosa. Así que ya lo sabes. Vístete bien para atraer la mirada de la mujer que te interesa. Si miras a tu alrededor, te sorprenderá observar la cantidad de gente que tiene una apariencia completamente descuidada. Es por eso que si te vistes bien, y si siempre estás impecable, podrás sobresalir y distinguirte entre el grupo de personas. 2. Cuida tu cuerpo. Así como a los hombres les gustan las mujeres delgadas, las chicas normalmente prefieren hombres delgados que se cuidan. No creas que tienes que verte con una musculatura impresionante, ya que a ellas no les importará mucho si tienes cuadritos o no. Solo trata de llegar a un punto en el que estés saludable y te sientas a gusto. Esto te hará sentir mejor sobre tu cuerpo y te ayudará a atraer mujeres. Y no es porque las mujeres sean superficiales o se fijen tanto en el peso. Pero no cuidar tu cuerpo refleja que realmente no te preocupas por tu persona lo suficiente como para tener un cuerpo saludable. Ahora, si tanto ella como tú tienen unos kilos extra, es mejor que bajes un poco de peso antes de que le pidas que ella baje. Recuerda, no aspires a encontrar a una chica modelo si tienes unos kilos de más. 3. Establece contacto visual Dicen que lo bonito no son los ojos, sino cómo los usas. Es por eso que debes establecer un contacto visual decidido con la mujer que te interesa. De esta forma, podrás crear una conexión instantánea sin hablarte. No todo el mundo establece contacto visual con cualquiera. Así que si captas la mirada de esa chica desde el otro lado de la habitación o de cerca, llamará su atención. Las miradas son un mundo de posibilidades infinitas. Una forma de comunicarnos que dice mucho de nosotros y de los demás. Por lo tanto, vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de querer atraer mujeres. 4. Demuestra tu lenguaje corporal Demostrar seguridad es lo primordial. Recuerda que el nerviosismo puede ser tu mayor enemigo. Pero tampoco exageres, ya que una postura demasiado exagerada solo mostrará egocentrismo y vanidad, lo cual, en lugar de ayudarte, terminará haciendo lo contrario. Mantén los brazos abiertos, las piernas sin cruzar y una apariencia positiva en general. Este tipo de postura luce más segura a distancia y te brinda más posibilidades de llamar la atención que si estuvieras sentado, con los brazos cruzados y con una actitud de tristeza. 5. Sonríe con frecuencia. La sonrisa es un arma letal para las mujeres. Aún así, ellas no son tan incautas para dejarse engañar. Las mujeres notarán tu energía positiva a pesar de que no estés diciendo nada. Ellas pueden sentirse atraídas de inmediato al ver una sonrisa radiante. Es por eso que sonreír puede ser una de las mejores maneras para llamar la atención. Si por lo general sonríes de forma natural, ya tienes algo que te ayudará a que te acerques a las chicas. Sin embargo, si acostumbras a caminar demasiado serio, es mejor que te entrenes para cambiar tus gestos. Intenta sonreír un poco más cada día. Utilízalo como un hábito. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.